Hola, soy Armando Luis Arrona Artís y voy a hablarles sobre las funciones macroeconómicas. Bueno, pues vamos a empezar. El PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto. El PIB es el valor de los bienes y los servicios finales producidos en la economía durante un determinado periodo. Es decir, todo lo que se llega a producir en un año dentro del territorio nacional. Ya sea bienes y servicios finales de una empresa, hotel, de los trabajadores, de los emprendedores, etc. Bueno, existe lo que es el PIB nominal, el cual es la suma de las cantidades de bienes finales producidas multiplicados por precio corriente. Bueno, en esta ocasión les hice una tabla para enseñarles cómo sacar el PIB nominal, el cual es muy fácil. Y me voy a basar en esta tablita. Está desde 2017 a 2019 y es una empresa que se dedica a la elaboración de guitarras. Bueno, el PIB nominal del año 2017. En el año 2017 nos dice que se vendieron la cantidad de 200 guitarras y cada una es a 500. Entonces, en el libro nos dice que para poder sacar el PIB nominal se tiene que multiplicar cantidad por precio. Y ese es el ingreso. Entonces, 500 por 200. Nos da un total de 100 mil pesos. Ese sería el PIB nominal del año 2017. En el año 2018 vamos a hacer exactamente lo mismo porque esto se hace por precios corrientes, como se puede llamar de otra forma el PIB nominal, por precios corrientes. El cual sería la cantidad otra vez por el precio, que es 180 por 520. Y nos da la cantidad de 93,600. Ese sería el del 2018. El 2019 sería 220 por 550. 121 mil pesos. Ok. Entonces, aquí como ya vimos, sacar el PIB nominal es demasiado fácil. Sería el ingreso nominal. Seguimos con lo que es el PIB real, el cual se calcula sumando las cantidades de bienes finales multiplicadas por los precios constantes. En esta ocasión vamos a tomar como año base el año 2018, el cual es 520. Aquí lo encerré. Entonces, es exactamente lo mismo multiplicar cantidad por precio, pero como son precios constantes, vamos a tomar como base el del 2018, el cual es 520. Entonces, vamos a decir, la cantidad del año 2017 por el precio del año base 2018 nos da un total de 104,000. Ese sería el PIB real del año 2017. En el 2018 vamos a multiplicar 180 igual por 520 por el año base. Nos da un total de 93,600. Y por último, el año 2019, que sería 220 por el año base, sería 114,400 pesos en el 2019. Bueno, de esta manera se saca el PIB real por precios constantes. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar una gráfica del PIB real y el PIB nominal. En el año 2017, su PIB nominal fue de 100,000 pesos y el PIB real fue de 104,000. En el año 2018, su PIB real, perdón, su PIB nominal fue de 93,600 y el PIB real también fue de 93,600. Y el PIB real también fue de 94,000. En el año 2019, el PIB nominal fue de 121,000 y 114,000. Aquí está, vamos a darle zoom para verlos, 121,000, está arriba de 120,000 y 114,000, aquí está el dato. 114,000, 121,000 en el año 2019. Aquí están los datos, se elaboró la tabla. Ok, vamos a pasar a lo que es el PIB frente a la tasa de crecimiento. Bueno, ¿cómo podemos saber la tasa de crecimiento del PIB? En esta ocasión, nos vamos a ayudar con esta formulita, la cual es la de la tasa de crecimiento. La cual, ¿qué significa en esto? Esto sería el ingreso total del PIB. Perdón, sería el PIB. Esto es con PIB real. Se va a hacer con PIB real. Del año 2019. Menos YT1. Lo cual significa que será como el año que es inferior al que se puso en el inicio, que es el 2019. Entonces, el año que pusimos, que está inferior a este, sería el 2017. El PIB real del año 2017. Entre este mismo, ¿cuál sería el PIB real del 2017? Bueno, pues, el maestro nos enseñó a sacarlo de una manera más fácil, estadísticamente. El cual, vamos a tomar datos de, de, vamos a tomar los datos de los PIB. El PIB real del 2019 fue 114.400. 114.400. 114.400.000. Está bien culero. 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 A ver el resultado. El resultado de 10%. Para sacar el porcentaje lo dividimos por 100. Hubo un crecimiento del 10% del año 2017 al año 2019. Ok. La tasa de desempleo. Bueno, la tasa de desempleo es el cociente entre el número de personas desempleadas y el número de personas activas. Esta es la fórmula para sacar lo que es la tasa de desempleo. La U nos hace referencia a las personas sin empleo. Esta U de aquí nos hace referencia a las personas que no tienen empleo pero están en busca de L. Y la L hace referencia a la población activa. El cociente que salga de esta división, eso va a ser el porcentaje que va a ser el resultado, la cual va a ser la tasa de desempleo. Un ejemplo. Vamos a decir que hay 100 personas que no están trabajando pero están desempleados, pero están en busca de trabajo y no lo han encontrado. Y hay 200 personas que están activas. Entonces va a ser, el cociente va a ser el resultado, va a ser el porcentaje de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es la tasa de desempleo. Si lo queremos en porcentaje, solamente se multiplica por 100. Multiplica por 100 y nos da 50%. O sea, actualmente, aquí en esta ocasión tenemos el 50% de desempleo, la tasa. Así es como dice acá la tasa de desempleo. Bueno, ya para terminar, vamos a ver lo que es la tasa de inflación. Primero tenemos que saber lo que es la inflación. Lo cual es una continua subida del nivel general de los precios en el INPC. ¿Qué es el INPC? El INPC es el... Son los precios que se le dan nacionalmente al consumidor. El índice nacional de precios al consumidor. Él mide la subida o las bajadas de los alimentos conforme a la canasta básica. Bien, ¿cómo se mide la tasa de inflación con el defractor del PIB? El defractor del PIB es muy sencillo. Solamente es dividir... Lo que es el PIB real y el PIB nominal del mismo año. Es decir, vamos a sacar el defractor del año 2017. El año 2017. Entonces es... Con el PIB real. El PIB real del año 2017. El PIB real del año 2017 es 104.000. Y el PIB nominal es 100.000. Entonces vamos a ver. PIB real. Fíjate. Gracias. 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 El PIB nominal del año 2007, 2017 perdón, 104.000, perdón, ese es el real, el PIB nominal es 100.000, el PIB real es 104.000, es decir, PIB nominal entre PIB real de ese mismo año. Entre 104.000, el resultado de 0.96. Ese sería el deflactor del PIB. Bueno, pues eso fue todo de mi parte, expliqué lo que son las funciones macroeconómicas y muchas gracias. 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 Gracias.